bueno antes que los vamos déjame mear voy a tirar el baño ahí espérame espérame vamos a tirar eso madre ya ya tira el baño órale ya ya se va órale ahora sí ya vámonos para arriba ya por la cabama por ahí no si no nos vamos a caer wey nos vamos a caer ya mames ahora sí este agarra el pinche volante cabrón agarra el pinche volante ahí vamos a ver a ver qué dicen ahí sí vámonos más para arriba a huevo a huevo vámonos